Hebreos capítulo 11 Dice la palabra del Señor Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonios Los antiguos Por la fe entendemos haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Padre muchas gracias por tu palabra Ministranos esta noche a través de ella En el nombre de Jesús Amén El tema de la fe Es un tema que mientras estemos aquí en la tierra Lo vamos a estar predicando Es un tema de nunca acabar Mientras estemos aquí Porque todo lo que recibimos de parte de Dios Lo recibimos por la fe La salvación se recibe por la fe El espíritu se recibe por la fe Los milagros se reciben por la fe Vamos al cielo por la fe Recibimos la promesa por la fe Por lo tanto todo lo que recibimos de Dios Se recibe por medio de la fe La misma Biblia dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios Pero es importante destacar Que no es tan fácil Ser un hombre o una mujer de fe No es sencillo Porque la fe va en contra de la razón Cuando a ti te dan un pronóstico negativo Los médicos dicen Es de esta manera que hay que operar Pero tú dices Yo conozco otra forma Yo conozco otra manera Aleluya Que no es la que ustedes me dicen Yo conozco otra forma De como sanar el cáncer Yo conozco otra forma De como llevarse el SIDA Yo conozco otra forma De como operarse Y ellos te miran y te dicen Como así Explícame eso Que no te entiendo Es que tú no me puedes entender Porque lo que yo te estoy diciendo No tiene lógica Lo que yo te estoy diciendo No hay forma humana En lo que yo lo pueda procesar Porque la fe No se procesa en la lógica Es contraria a la lógica Vemos hombres de Dios Que en este congreso Los llamamos héroes Héroes de la fe Un hombre que dijo Yo traigo una palabra Y por mi palabra No va a llover Y no es que va a llover Por dos días No Es que hasta que yo No vuelva a dar la palabra No va a llover Y agarró a todo el territorio De Israel Y lo posicionó En una sola temporada Por tres años y medio No llovió No hubo nieve Todo fue sequía Tres años ¿En qué lógica cabe eso? ¿Cómo lo entendemos? Hubo otro que le dijo al sol Y a la luna Ustedes deténganse Hay gente que lo analiza Yo lo creo como la Biblia dice Deténganse Y se detuvieron Y no hubo noche Hasta que ellos no ganaron la batalla Ahora bien Cuando nosotros vemos Abraham padre de la fe Un hombre teniendo hijos Con cien años Le lucha Y una mujer Que ya había Salido del tiempo De producir Con 90 años Sale embarazada De un hombre de 99 No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está la lógica de eso? Por eso es que el sistema Puede ser que te diga Tú eres loco Tú tienes problemas No, no es que soy loco Es que le he creído a Dios Oído aquí Dile a tu compañero Es que soy de fe Y el que es de fe El sistema no lo entiende Porque no habla el lenguaje del sistema Habla un lenguaje de fe Llama ¿Qué pasa? Observemos algo Dice por la fe Entendemos haber Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Por eso es que el Señor Te dice No ande por vista Anda por fe Porque el que camina por fe Trae lo que no se ve No, no, no No ¿A quién es que yo le vine a predicar esta noche aquí? Yo vine a predicarle a alguien Que sepa Que cuando yo me muevo en fe Yo estoy mirando lo que no se ve Fe La fe Da buen testimonio en el cielo Por ella alcanzaron buen testimonio Los antiguos No alcanzaron buen testimonio por ser rico Ni por ser influyente Alcanzaron buen testimonio Porque eran gente de fe Te voy a dar Algunas características De alguien de fe Por la fe Wow, esto se va a poner serio Por la fe Tú traes la mejor adoración Por la fe Abel Ofreció mejor sacrificio Que Caín Hay gente en la iglesia Que cuando viene Trae un mejor Sacrificio Porque trae un sacrificio de fe Escuchame aquí Mírenme Yo quiero que alguien me escuche esto Con mucha atención Lamentablemente Hay cosas que nosotros tenemos que romper Estructuras que tenemos que romper La gente viene al culto Pero muchas veces viene sin expectativa No hay alguien aquí que me tiene que oír Yo voy para el culto Yo voy a adorar con los hermanos Yo voy a escuchar el mensaje del pastor Se acabó el culto Me voy para mi casa Pero cuando tú vienes al templo Algo Dios va a hacer en mi vida Yo voy para Hay algo que se tiene que romper Que sucede ¿Cuál es tu expectativa? Por ejemplo ¿Qué esperas de esta noche? ¿Cuál fue tu expectativa Al entrar por esa puerta? ¿Voy a ver un culto bonito? ¿Voy a disfrutar un rato con los hermanos? ¿O me voy a llevar algo Que me va a dar poder Para destruir La fuerza de las tinieblas Y mañana ¿A qué vine? Escúcheme Amaya Escúcheme esto Hablamos de la fe Y no se preocupe Que yo estoy acabando ya Les luchas Hablamos de la fe Pero la fe no es pasiva La Biblia dice La fe sin obra Es muerta Hay gente que lo que está es muerto Porque su fe está Porque no tiene obra No tiene manifestación de fe El diablo le dice algo Y ellos se derrumban Porque están muertos Pero Judas Judas Me dice algo Que me trastorna Y es que Judas Me dice Que contienda Ardientemente Por la fe Que una vez me fue dada Significa que hay un pleito Por la fe Satanás te quiere quitar tu fe Porque tú sin fe No Tú sin fe No vas a lograr nada Por eso dice Pablo Entre todas las cosas Toma el escudo Oído por favor Ayúdenme un poquito aquí Es que he estado predicando Desde hace muchos días Y mañana voy para un estadio En Santo Domingo A cerrar un evento Quiero que me escuchen Esto un momento Si yo estoy teniendo Un pleito Por la fe Si la misma Biblia Me dice Que tengo que contender Si Pablo me habla De la batalla De la fe Si me dice Que tome el escudo De la fe Entonces te vas a dar cuenta Porque hay tanta gente Herida Porque bajó el escudo Y el que baja el escudo Los dardos de fuego Del maligno Lo hierro Los hieren Que pasa Miren una cosa Yo he aprendido algo Yo soy pastor En una iglesia Que literalmente Es una cajita de sardina Es chiquitica El templo coge Tres y pico Apreta uno encima del otro No tenemos lujo No es cómodo El pastor administrado allá Se suda Eso es un sauna Un sauna Yo le lucha Y hay veces Hay gente que me ha preguntado Como en esa sauna Una vez fue a una pastora allá Y agarró Y digo esto parece una Un estuche Pero hay gente que me ha preguntado Como en una casa Tan pequeña Ustedes han logrado Que se congreguen Casi 800 personas Y la mayoría De esa gente Han llegado En los últimos Cuatro años A la iglesia Pandemia No hay alguien aquí Que me tiene que oír Los martes La gente está sentada En la calle Los jueves La gente está sentada En la calle Los domingos Tenemos que dar tres cultos Porque hay un detalle Escúchame 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 Que cuando tú metes fuego La gente corre Detrás del fuego Oído aquí Como en todas las congregaciones Ay, 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 ay Hay cinco que le voy a caer mal Pero no me importa Como en todas las congregaciones Tú tienes gente Que a las nueve de la noche Te agarra su Biblia Y se va Pero yo aprendí algo El pleito No se pelea No se pelea con fríos El pleito No se pelea con tibios Pleito espiritual Se pelea con gente espiritual Por lo tanto Sama Por lo tanto Los milagros No lo atraen los fríos Lo atraen la gente de fe Que provoca ¿Qué pasa? Oído aquí Para ello Hay cosas que tenemos que entender Primero La fe le viene a la gente Por lo que oye Lo que oye La fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Cuando tú escuchas la voz de Dios Hay algo que se va a activar en ti Y cuando se activa lo de Dios en ti Tú vas en contra del sistema ¿Qué dijo el sistema? Yo voy en contra de eso ¿Qué dijo el diablo? Yo voy en contra de eso Porque No me conformo a este ciclo Mi mente Se ha renovado Hasta llegar al conocimiento pleno Oído Te voy a dar Faltan 10 para las 10 Aguánteme 5 y me voy Le lucha Quiero que me escuchen esto Tres testimonios Tres Tres En la casa Una niña durante varios años Fue diagnosticada Con una enfermedad que se conoce como epilepsia Esta niña Le daban sus ataques La llevaron al médico a la capital El médico hizo su diagnóstico El cuerpo médico dijo Tiene esta enfermedad Y este es el tratamiento que va Con este tipo de enfermedad Tomaron a la niña Y le dijeron Tantas veces al año A ti hay que inyectarte Tantas veces al año Tú tienes que tomarte este medicamento Y este otro Este por vida Tú no vas a poder Engendrar hijos Estoy hablando de una niña De cuantos años 11, 12 años Tú no vas a poder Engendrar hijos Cuando iba a la escuela En la escuela Había que entregar Un documento Para que la dirección Y los maestros Supieran el problema de ella Para en caso de cualquier cosa Ellos entendieran Cómo actuar Nos metimos en 21 días Nosotros hacemos 21 días De ayuno y oración Todos los febreros Tenemos más de 20 años En esos 21 días Pues la mamá Le creyó a Dios Y la trajo al altar Como hablaba usted ahorita Y la puso en el altar Y agarramos aceite Y la ungimos con aceite Y declaramos la sanidad La mamá se llevó a la niña Un año después La niña no ha hecho crisis La niña ya no está tomando Los medicamentos Alguien que me escuche esto Todo está normal Agarran a la niña Vuelven y la llevan A Santo Domingo Y la misma doctora Que dijo Que ella tenía epilepsia Ahora dice Yo no sé Qué pasó aquí Pero ella está Sama Oye Sama Es que hay madres Que tienen que creer A Dios No al diagnóstico Que un médico Dijo Porque hay un Dios Que lo cambia Este año En marzo Llevaron a una mujer Una hermana de la iglesia La invitó Familiar de ella Un cáncer de mama Grado 4 Haciendo metástasis Diagnosticado en la plaza De la salud En Santo Domingo Oramos por ella La mujer no era cristiana Pero la que la invitó Si La mujer se convirtió La mujer volvió El lunes Al hospital Y de allá Para acá Unas Una A lo largo de un mes después Vino con los resultados ¿Cuáles? Que uno decía Que había un tumor Y en el otro decía Aquí no hay tumor Yo te voy a decir A ti una cosa Es que cuando Dios Opera Lo de Dios Dios lo hace Pero oigo aquí Con alguien Frío Seco Sin Sin fe No pasa nada Entonces ¿Qué pasa? Sabemos El Señor dijo Cuando vuelve El Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra Pues te voy a dar Un dato Cuando venga El Hijo del Hombre Él viene A buscar Una iglesia Y esa iglesia No va a estar De provista De fe Sama Porque el Espíritu Santo Está en la iglesia Produciendo fe Dándole fe A la iglesia Entonces ¿Qué acontece? Dile al hermano Que está a tu lado Ya él va terminando Ya él va terminando Hay un detalle aquí Yo tengo que traer A lo natural Lo que está En lo sobrenatural ¿Cómo lo traigo? Creyendo al que gobierna En lo sobrenatural Creyéndole a aquel Que se dijo ¿Quién es él? Que aún el mar Le obedece ¿Quién es él? Que los demonios No lo sopor Sama Yo vine a decirle A alguien aquí Que se te active La fe de Cristo Que se te active El poder de Cristo Que se te active La unción De Cristo Veamos Locura Para los que se pierden Para nosotros Para nosotros Poder de Dios Y entro en esto Porque me quiero ir Dejándote con esto El Espíritu Santo Levanta en este tiempo Una generación de fe Te diré algo Quiero que me escuches Con mucha atención En las redes sociales Hay un grupo De críticos Hablando contra Los milagros Hablando contra La manifestación De Dios Hay gente Que quiere destruir Muchas cosas Pero te digo No va a poder Hay una iglesia Que tiene aceite Hay una iglesia Que tiene fuego Hay una iglesia Que tiene unción Y nadie La va a parar Que pa' Porque alguien me diga Por ahí Pastor No hable lengua No, no Porque que eso Cuando yo hablo En lengua Yo no le hablo A los hombres Porque por el Espíritu Yo estoy hablando Unos misterios Y unos códigos Del reino Y por qué Que usted danza Por qué Que usted se goza Porque te voy a dar Un dato Me dieron Una buena noticia Y me dijeron Que yo era salvo Me dijeron Que yo era libre Me dijeron Que yo tenía poder Me dijeron Que yo tenía autoridad Me dijeron Que mi nombre Fue escrito En el libro De la vida Como no adorarle Entonces Entonces Viene alguien Que te No, 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 no Viene alguien Que te dice Date tranquilo Que me esté tranquilo A mí me sacaron De allá afuera Me cambiaron El nombre Me dieron Un nombre nuevo Que me Oído Bartimeo Cállate la boca No molestes Al maestro Lo estás Lo estás Perturbando Jesús Hijo de David Ten misericordia Que te calles Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Lo que para alguien Era mucha Para Jesús Era un llamado De fe Llama Entonces Pastor Enrique Los mismos Que le decían A Bartimeo Cállate Fueron los mismos Que tuvieron que venir A decirle Ven Él te llama No hay alguien Sama Satarra Pasanda Que te vean Como loco Porque tú adoras a Dios Pero cuando él llame Va a llamar A alguien No hay alguien Más No hay alguien Que te vean Para Jesús Que te vean Que te vean Tienes 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 Más Que te vean Tienes 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 Por eso es Que cuando tú miras A los hombres de fe Nunca Fueron Entendidos No los entendían Hicieron cosas locas Pastor Perkin Moisés Háblale a la peña Que le hable a la peña Y cuando las rocas han tenido oído No es un ser humano No me puede oír Escúchame Es que hay algo Que Dios puso en ti Hay una palabra Que Dios puso en ti Que cuando tú le hable A la situación X Al problema X Va a tener que quitarse Del medio Porque hay un código del reino De una palabra que a ti Te fue revelada Que solo tú la diás Mira No, 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 no No, 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 no Hay alguien Que le dice ese problema Quítate del medio Hay gente Que le dice A la enfermedad Yo me levanto Para creerle a Dios Hay alguien Que le dice A la crisis Crisis Tu tiempo Por acá Ducidad Permítame hablarle al espíritu de alguien y decirle, llegó tu temporada, llegó tu tiempo, llegó tu hora. Alguien, alguien lo entiende. Por eso, la gloria de Dios sobre esa mujer se llama. Algo se está rompiendo hoy aquí. Mira. Me dan dos minutos. Me dan dos. Aquí hay alguien para venir, para salir diferente esta noche. Aquí hay alguien que se va en fe hoy. Aquí hay gente que se va caminando en lo sobrenatural. Sobrenatural. Escúchame esto bien. Y con ello concluyo. Y nos vamos. Siéntese. Fresco. Déjenme darle la palabra. Hay un problema. Hay un problema. Jesús no estaba presente. Y un hombre trajo su hijo. El muchacho tiene demonios. Desde que era niño, el demonio habitaba esa casa. Habitaba ese cuerpo. Y ellos se lo trajeron a los discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo. Estaban pasando vergüenza con el endemoniado. Jesús llega. Y cuando Jesús llega, se molesta. ¿Qué pasa aquí? No, le traímos este joven, este hijo mío lo traje que está endemoniado. Y tus discípulos no han podido reprenderle el demonio. Jesús lo miró y le dijo. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Para mí. Uno de los momentos en los que Jesús más se molestó con sus discípulos fue ese. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Hombre de poca fe. Y dijo, tráetelo. Y cuando le trajeron el endemoniado. Jesús reprendió el demonio. Los discípulos se quedaron con esto. Más tarde. Estando a sola con Jesús. Ellos le preguntaron. ¿Por qué nosotros no pudimos reprender el demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y luego dijo algo. Impactante y poderoso. No salió de la boca de cualquiera. Salió de la boca del mismo Cristo. No salió de la boca del mundo. Porque este género. No salió. Si no es con ayuno y oración. Oído aquí. Satoa y acatoa. Quiero que todo el que está aquí me escuche un momento. Y te declaro lo siguiente. No era el demonio. No era el demonio. Jesús no estaba hablando del demonio. Estaba hablando de ellos. El problema no estaba en el demonio. Estaba en ellos. Si ellos hubiesen tenido autoridad. El demonio hubiese tenido que obedecerle. Pero ellos no tenían autoridad. Porque los que no estaban ayunando. Eran ellos. ¿Qué pasa? Cuando usted ve esto. Usted dice Jesús está reprendiendo. La incredulidad. De ellos. Si no se ayuna. Si no se ora. Hay unos niveles. Donde entonces no vas a poder operar. Porque hay unos niveles. Donde cuando tú te traes. Miren yo me voy. Pero yo quiero que usted me escuche esto hoy. Yo aprendí a orar y a ayunar a la antigua. ¿Qué significa la antigua? Hoy en día los muchachos te dicen que van a hacer un ayuno. El celular está en el ayuno. La tablet está en el ayuno. Ticto se fue para el ayuno también. Whatsapp está metido en el ayuno. Instagram está metido en el ayuno. Y tú le pregunten. ¿Qué tú estás? No, yo estoy ayunando aquí. Estoy teniendo un tiempo de oración. Pero, pero no, no, no. Explícame, explícame. Yo aprendí. A que cuando tú vas para el ayuno. Tú te apartas. Toma tu Biblia de página. Toma tu Biblia de página. La que no te va a molestar. La que no le va a llegar una notificación. Que no sea del cielo. No hay alguien aquí. Porque cuando yo estoy en ayuno. Yo lo que quiero es buscar dirección del cielo. Yo lo que quiero es que Jehová me hable. Suelta Whatsapp. Suelta Ticto. Suéltalo todo y métete con Dios. Por eso es que tú ves muchos jóvenes. Que cuando cae un endemoniado en la iglesia. Ellos le sacan el pueblo. Tucumacaya. Y por una extraña razón. Que no entiendo. Miran para el púlpito. Como buscando al pastor. Como buscando al líder. Y como buscando al evangelista. Pues te voy a decir a ti una cosa. La misma unción que opera aquí. Opera en ese asiento. Opera en ti. Hay alguien aquí que me tiene que oír. Hay una. Sama. Dile al diablo que se vaya. Y se va a tener que ir. Pero es importante. Que yo entienda. Que tengo que operar. Legalidad. Tengo que decirle a los demonios. Quítense del medio. Y decírselo con autoridad del cielo. Porque fui autorizado por el cielo. Samaia. Para operar en la tierra. Yo le digo a alguien aquí. Fuiste autorizado por el cielo. Para operar aquí en la tierra. No me puedo detener. Por la fe. Diga conmigo. Cero incredulidad. Cero incredulidad. Yo me levanto por la fe. Y pongo en orden. Lo que hay que poner en orden. Este es mi temporada. Shamaia. Repacata y asoma. Dile, dile, dile a tu compañero. Llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Llegó tu turno. Llegó el turno. Ya Moisés no está aquí. Ya Elías Dios se lo llevó. Ahora te toca a ti. Ahora es nuestro. Shama. Ahora es nuestro tú. Miren. Miren. Se lo digo esta noche. El Señor. Pastor Perkin. Pastor Enrique. Todos los ministros y ministerios que hay que pastora. El Señor nos entregó este pueblo. Este pueblo no es del diablo. Este pueblo es de Cristo. Shama. Por lo tanto, Rebasada. Viene una revolución para nuestra ciudad. Como no la hemos visto. ¡Oh! Rebasada. Hay gente que Dios. Por eso te digo. Que Dios está activando algo. Hay gente que el Espíritu de Dios los está activando. Los está moviendo. Y mientras el Espíritu de Dios lo hace. Hay una hambre. Hay una revolución adentro. Hay gente que le está diciendo a Dios. Quiero más. Necesito más de ti. Quiero más fuego. Hay alguien que me tiene que oír lo que le estoy hablando. Shamaia. Hay gente que digo. No, yo necesito más de esto. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más unción. Yo quiero más presencia. Yo quiero más fe. Yo quiero más gloria. Yo. Y mientras. Tukuan Soha. Yo no sé. Pero le doy esta palabra al que la reciba. Satuakata y asoma. Retai kataya santa. Hay gente. Que ha estado. En el laboratorio de Dios. Hay gente que ha estado en el taller de Dios. No hay alguien que me tiene que oír. Porque en los próximos días. En los próximos meses. El mundo va a saber quién fue que te llamó. Quién fue que te escogió. Hay gente que. Tukuan Soha. Mira. Te voy. Satuakua. Satuakua. Ok. Te lo voy a decir con mucho amor Y con mucho respeto Nosotros Venimos de una generación Que trajo una revolución Lo que se vive hoy Es producto del precio Que una generación pasada Y una generación que está ahora La ha pagado Pero saben una cosa No, 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 no No Yo he estado predicando en varias iglesias de mi ciudad Y le he dicho lo siguiente Muchos de ustedes no estuvieron ahí Muchos de ustedes tienen 5, 10, 15 años en el Evangelio En mi caso yo tengo 47 y nací en esto Aleluya Pero quiero que alguien me escuche esto un momento Allá atrás Se formaron predicadores Se formaron pastores Que hoy en día Son los que están ministrando Son los que están fluyendo Pero ahora Dios se está levantando Esa Cuando yo tenía 15 Cuando yo tenía 16 Cuando yo tenía 17 Y nos metíamos en estos retiros día entero Y fuego y candela Y todos los predicadores Que ustedes conocen hoy Estábamos ahí fluyendo Gozándonos Hoy en día Muchos están fuera del país Vienen y nos ministran Otros nos quedamos aquí en la República Pero te voy a decir a ti una cosa Esa generación fue marcada por el hambre de Dios Por buscar a Dios en espíritu y en verdad Una generación Por lo tanto te digo ahora Dios levanta una generación con hambre en este tiempo Dios levanta una generación con sed de Dios Con gente que quiera